En una montaña rusa de emociones, Morena Rial ha vivido días intensos. La llegada de su hijo Amadeo llenó su vida de alegría y esperanza, pero la reciente decisión judicial que le otorga la tenencia de Francesco a su expareja, Facundo Ambrosioni, ha sumido a la mediática en una profunda tristeza. La felicidad de la maternidad se ve ensombrecida por la difícil situación de tener que despedirse de uno de sus hijos. Morena había expresado su deseo de que sus dos hijos se conocieran, y finalmente ese anhelo se hizo realidad. Esta semana, sus palabras se convirtieron en hechos cuando Amadeo y Francesco pudieron compartir momentos juntos. La semana estuvo marcada por un momento muy especial para Morena. Tal como había anhelado, sus hijos, Amadeo y Francesco, pudieron conocerse y compartir momentos juntos. Este encuentro representa un paso importante en la vida de ambos niños. Te amamos, Amadeo. Pronto con tu hermano. Mami los ama, anunció al cumplirse el primer cumplemes del bebé. Después de tanto esperar, Morena Rial logró uno de sus mayores deseos, reunir a sus dos hijos. Viajó a Córdoba para que Amadeo conociera a su hermano mayor, Francesco. En un video lleno de ternura, se puede apreciar la emoción de la mediática al ver a sus hijos juntos. Amores de mi vida, por fin juntitos. Mamá los ama para siempre. Mis chinitos del amor. La publicación de Morena Rial generó una ola de felicitaciones y mensajes de cariño. Sus seguidores celebraron que finalmente haya podido cumplir su sueño de reunir a sus dos hijos. Consciente de la repercusión, la mediática decidió desactivar los comentarios para preservar este momento tan especial y evitar cualquier tipo de comentario negativo. La reciente resolución judicial en torno a la tenencia de Francesco reavivó la polémica, con Facundo Ambrosioni apuntando directamente a Jorge Rial y su supuesta influencia en la decisión. Además, Ambrosioni aprovechó la oportunidad para aclarar públicamente los términos del acuerdo económico relacionado con los gastos de su hijo. Morena Rial logró finalmente reunir a sus dos hijos, Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, y Amadeo, su bebé más reciente. Tras un periodo de disputas legales por la tenencia de Francesco, la influencer pudo compartir momentos especiales con ambos niños. N.L